En el patronato, si se han solicitado autorizaciones al protectorado, es importante revisar las pestañas, porque en la primera pestaña, si no hay nada, no hay nada obligatorio. Pero en las demás pestañas sí que hay que decir de forma explícita que no existen autorizaciones. Si se nos olvida, cuando luego vayamos a ver si podemos generar el documento, nos va a decir que hay un error y nos va a hacer volver atrás. Pero en todas aquellas que haya dos opciones y que diga que es obligatorio, hay que decir explícitamente que no hay autorizaciones, le damos a guardar, no hay remuneraciones, ni sueldos ni dietas, le damos a guardar, tampoco hay anticipos y créditos, no hay provisiones y seguros de vida. Y, bueno, aquí se introduce información sobre las personas empleadas, que en el caso de esta fundación es cero. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues creemos que hemos terminado la parte de la memoria. A lo mejor ahora le doy a comprobación de la cuenta y es muy posible que haya algún error porque algo no le he dado a guardar, me he equivocado, pues no pasa nada, volvemos. Lo que sí que nos falta, si recuerdan el menú, son los datos de aprobación y los datos de presentación. Bueno, nos falta algo más. Esto siempre viene bien porque no lo veo hasta que no vengo aquí. Bueno, si le damos a comprobación de la cuenta y documento final. Y aparte de los errores de aprobación y de presentación, me está indicando que hay otros dos elementos obligatorios que no he cumplimentado. A ver, en el balance habíamos indicado que tenemos inversiones financieras a corto plazo y, sin embargo, no hemos declarado el informe, no hemos cumplimentado el informe anual sobre el cumplimiento de los códigos de conducta. Pues esto, que era un tema que nos opasionaba muchísimas subsanaciones a las cuentas, porque a mucha gente se le olvida, pues ya no va a ocurrir porque la aplicación nos lo recuerda. ¿Cómo nos dirige la aplicación a aquellos errores o dónde está el error? Bueno, pues pinchamos en el documento, siempre son enlaces activos, y nos lleva al informe anual relativo al cumplimiento, que es muy fácil. Si lo que queremos es un informe tipo que se construya a partir de los textos tipo, pues directamente vamos seleccionando, se han establecido sistemas de selección y gestión, las personas que lo han realizado cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, etc., etc., etc. Le doy a guardar, no tengo nada específico que añadir y ya hemos generado y añadido a la memoria de las cuentas anuales el informe anual de códigos de conducta. Y luego también nos indicaba que no habíamos cumplimentado el inventario y que tenemos bienes que cumplir en el inventario. Bueno, el inventario está también estructurado por los distintos tipos de activos y obligaciones. Pues en nuestro caso es muy sencillo, lo que tenemos es un inmovilizado material que ya me ofrece aquí información sobre él y lo que tenemos que hacer es guardar. ¿De acuerdo? Pues nos volvemos a la comprobación de la cuenta y documento final. Y ahora ya sí que solo nos falta aquellos datos referentes a la reunión del patronato que aprueba y información, que ahora veremos que es muy importante, relacionada con la presentación en la sede electrónica de las cuentas anuales. Bueno, nos vamos a los datos de aprobación. A ver, lo primero que tenemos que poner es la fecha en que se reúne el patronato, pues se va a reunir hoy. Y cuando le damos a guardar, la aplicación nos vamos…, se conecta con el registro de fundaciones, con lo que tenga a día de hoy el registro de fundaciones y nos va a mostrar el patronato que estaba inscrito en la fecha en que se reunió el patronato. Es decir, hace una doble comprobación. Mira esta fecha, por eso espera a que le pongas la fecha y en esta fecha te muestra cuál era el patronato que estaba inscrito. ¿Que el patronato que aprobó las cuentas era el que estaba inscrito? Fenomenal, facilísimo. Solo tenemos que ir seleccionando si estuvieron presencial o delegaron el voto, es decir, que estuvieron representados y si aprobaron o no aprobaron las cuentas. Si no ocurre porque ha habido cambios en el patronato, pues lo que tenemos que hacer es añadir asistentes. Y vamos añadiendo un asistente por cada persona que estuvo en el patronato. ¿De acuerdo? Bueno, un tema que es muy habitual. Resulta que ha habido cambios en el patronato que no están inscritos. Es que lo han preguntado en la otra sesión y es de utilidad. La forma de cumplimentarlo aquí y generar el certificado es lo que les digo. Simplemente añaden los asistentes. Pero claro, el protectorado cuando reciba las cuentas va a comprobar si ha habido o no ha habido quórum y va a comprobar si los que se ponen como asistentes del patronato están o no inscritos en el registro de fundaciones, que es nuestra base legal. Entonces, si ha habido cambios en el patronato, se ha solicitado la inscripción en el registro de fundaciones, pero todavía no se ha inscrito, lo que les pedimos, porque si lo hacen con la presentación de las cuentas, vamos a evitar la subsanación posterior. Es que adjunten, y muchos de ustedes ya han tenido experiencia, que nos adjunten por lo menos copia de la solicitud en registro, de que en registro han pedido ese cambio en el patronato. No vamos a esperar a que estén inscritos, porque si no estaríamos ralentizando lo que es el depósito de las cuentas, pero por lo menos sí que tenemos constancia de que esos cambios se han solicitado. Luego veremos dónde se puede adjuntar ese documento, porque es un documento diferente de lo que son las cuentas anuales. Pero bueno, como les comentaba, vamos seleccionando, o bien porque ya nos lo ofrece como patronos inscritos, o bien porque los vamos añadiendo, quienes han acudido al patronato para aprobar las cuentas. Bueno, y luego hay otros datos que son obligatorios, que es la fecha de expedición del certificado, el lugar… Todo esto lo utiliza la aplicación para generar el certificado. Madrid… Bueno, se ha aprobado por unanimidad. Vamos a poner el nombre y apellido del presidente, el nombre y apellido del secretario, que no me voy a complicar mucho. Solo tengo… Lo que sí que tengo que poner son NIFs válidos, porque sí que lo comprueba. Entonces, aunque este parezca un poco extraño, es válido como NIF. Vale. Y luego, pues, van a… Resulta que, aparte de eso, han asistido estos tres y han aprobado. ¿De acuerdo? No me… Y luego, hay otra parte de información que se requiere en esta nota porque forma parte del certificado, porque el certificado debe contener la base de… La propuesta de distribución del excedente. Entonces, bueno, pues, en este caso, el excedente, que fueron cuatro mil euros, que ya nos lo está indicando aquí la aplicación, el patronato decide que vaya a compensación de ejercicios anteriores. Y son menos cuatro mil. No, cuatro mil, perdón, hemos tenido un excedente positivo. Sí, 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 sí. Estoy ya con los gastos. Vale. Bueno, pues, con esto tenemos cumplimentados los datos de aprobación. Datos de presentación, que esto es… A ver, los datos de presentación es información de contacto útil para el protectorado y, sobre todo, estamos comentando que el cumplimiento de las obligaciones contables de las fundaciones ahora tiene dos partes. Elaborar las cuentas en la aplicación de cuentas y terminar presentando la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ya hemos integrado la aplicación de cuentas con la sede electrónica, de manera que los documentos que se generen y se incorporen firmados en la aplicación de cuentas solo tengan que ponerles el sello de registro en la sede, no tengan que volver a incorporarlos. Para que, como verán a continuación, estén disponibles en la sede electrónica, tenemos que identificar aquí el NIF o el CID del certificado que se va a utilizar en la sede electrónica. Entonces, esa es la parte que tenemos aquí, autorización para presentar las cuentas por sede electrónica. Podríamos decir autorización, identificación, como queramos. A ver, si la fundación tiene certificado de representante de persona jurídica, es decir, certificado de la fundación, pues ponemos aquí la fundación y su CIF. Si, como en este caso esta fundación no tiene y me va a autorizar a mí para que yo con mi certificado electrónico presente en sede electrónica, pongo mi nombre y mi NIF, que lo voy a poner porque es que voy a utilizar mi certificado. Entonces, la única forma de que yo pueda luego registrar la información de esta fundación que va a estar generada en la aplicación de cuentas es que yo identifique aquí mi NIF. ¿De acuerdo? Aparte de eso, nos obliga aquí a que identifiquemos un poco, bueno, pues la persona que trabaja. Pero esto ya es como útil también para la aplicación. Se identifican en dos sitios, aquí y en el usuario. Pero como hay veces que por usuario no pasa nadie, pues por lo menos aquí tenemos también identificado quién ha hecho las cuentas y unos datos de contacto. Más que notificaciones, porque ya las notificaciones van a ser por sede electrónica, nos sirven como datos de contacto. Pues otro, que es el mismo que tenía al NIF este raro. Vale. Y nos obliga también a poner un cargo, que es el asesor contable, que es el que ha hecho las cuentas. Vale. Pues cuando ya lo tenemos todo, guardar. Nos vamos a comprobación de la cuenta y documento final. Y se lo piensa. Vale. Y ahora ya nos dice que no hay ningún error. No hay, aquí lo llama defectos. No hay, no detecta ningún defecto que imposibilite la generación de los documentos finales. La referencia, lo que denomina aquí referencia, que va a generar referencia, es una especie de sello o una versión de las cuentas anuales, que identifican todo el contenido de las cuentas en este momento. De esa manera, nosotros, cuando luego recibimos el documento, vemos que la referencia coincide con la que está aquí en la aplicación y sabemos que lo que está cargado en la aplicación es lo que ha firmado el secretario y el presidente y que son las cuentas que se han presentado. ¿De acuerdo? Entonces, generamos referencia y lo que está haciendo es, como les digo, bloquear de alguna manera esa versión, ponerles el sello y generar los documentos para que se puedan firmar y presentar. Vale. La firma de las cuentas anuales. Bueno, todos sabemos, las cuentas anuales que se componen por la memoria, balance, tal, 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 todo eso está incluido en ese documento, cuentas anuales, tiene que ser firmado por el secretario y por el presidente. ¿Qué métodos de firma son válidos según la ley? Pues la firma manuscrita y la firma electrónica también. Entonces, si el secretario y el presidente, ambos, disponen de firma electrónica, disponen de certificado digital, pueden utilizar la opción con certificado digital y cuando se pincha en firmar por el presidente, debe hacerlo el presidente desde un ordenador en que tenga su certificado o bien ir con un PIN con su certificado o el DNI electrónico y firmar. Por otro lado, el secretario. La hoja de firmas, como la hoja de firmas tienen que firmar todos los patronos asistentes, la hoja de firmas siempre se pide que se imprima, se firme y se escanee y se adjunte. Vale. A ver, en el caso de que alguien quisiera que todos los patronos firmaran con firma electrónica, a ver, es válido, pero entonces tendrían que generar un PDF con los nombres de todos y que cada uno fuera entrando con el acrobat profesional. Es decir, nosotros no impedimos algo que legalmente es posible. Es decir, que firmen sobre un mismo documento doce personas, pero tienen que ir abriendo cada una de esas doce personas el documento y firmando. Ese documento se anexaría aquí seleccionando archivo y podríamos tener una hoja de firmas firmada digitalmente por los doce patronos. Lo que no podíamos hacer en la aplicación es estos botones que hemos facilitado para el secretario y el presidente para un número indeterminado de patronos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? En la mayoría de los casos, ni siquiera el secretario y el presidente disponen o están habituados. A ver, lo que no vale aquí es firmar con el certificado de la fundación. Las cuentas anuales las firman secretario y presidente. No vale firmo con el certificado de la fundación cada vez que aparece firmar. Vale. Esos las estamos devolviendo porque no están firmadas, ¿eh? Válidamente. Vale. Entonces, la opción más habitual es sin certificado digital. Entonces, ¿qué es lo que nos propone la aplicación? Que cojas el fichero, pinchas en cuentas anuales y abre el fichero. Se descarga. Recomendamos que se descargue y se guarde. Porque también lo puedes imprimir directamente. Pero es que este fichero luego lo vamos a sustituir y entonces lo perderíamos. Recomendamos que se descargue y se guarde. Que es el documento, las cuentas generadas por la aplicación. Se imprimen. Se firman en todas sus hojas por el secretario y por el presidente y se escanean. Vale. Y ya tenemos un documento que se llamará cuentas anuales, versión firmada, como lo queramos llamar. Pero son las cuentas firmadas y escaneadas. Vale. Con el… Espera. Voy a descargarlas. Es que si no… Bueno, no pasa nada porque las tengo de la otra versión. Lo mismo haríamos con el certificado. Vale. Lo podemos descargarlo, firmarlo por secretario y presidente y luego lo vamos a subir. La hoja de firmas la descargamos, la firmamos o nos hacemos una hoja de firmas propia porque va circulando entre todos los patronos y o son diez hojas. Pero aquí tenemos que tener recogidas las firmas de todos los patronos asistentes al patronato. Y una vez que ya tenemos los documentos, tenemos que… Porque es lo que nos están diciendo aquí, tiene que firmar y sustituir los que he generado por la aplicación por los firmados. Entonces, nos vamos a seleccionar archivo y yo tengo aquí en el escritorio el documento de cuentas anuales firmado. Pues lo selecciono y ya me dice que aquí tengo cuentas.pdf, que es mi documento firmado. Selecciono el certificado, certificado pdf y selecciono la hoja de firmas. Que por algún sitio está… Hoja de firmas. Vale. Y ahora, resulta que es una fundación que aún no estando obligada, porque si está obligada me lo va a exigir, ha hecho un informe de auditoría y quiere adjuntarlo. Selecciona archivo y adjunta el informe de auditoría. Quiero adjuntar en un anexo un inventario súper detallado. Quiero adjuntar en un anexo cualquier información complementaria. Selecciono el fichero. Vale. Y una vez que tengo seleccionado todo lo que quiero adjuntar, se le da adjuntar documentos. Hasta este momento digamos que estamos señalando el archivo, pero no lo hemos subido a la aplicación. Vale. Por eso no me aparece terminar, porque todavía no lo he hecho. Le damos a adjuntar documentos. Y ahora me aparece el maravilloso botón terminar. Vale. En este momento tengo ya las cuentas firmadas. Importante. Y he firmado el documento que ha generado la aplicación. No meto todos los datos en la aplicación y luego subo las cuentas que hice tres meses antes, pero no las presenté. Entonces, las hice sin la aplicación, pero es que ahora me obligan a hacerlas con la aplicación. Entonces, las cuentas que hay que subir son las generadas por la aplicación y firmadas. ¿De acuerdo? Bueno, le damos a terminar y nos sale una ventana de aviso muy importante que dice, revise los documentos que ha subido, que recomendamos que pinchen una vez que están subidos para ver que hemos incorporado y no nos hemos equivocado, porque una vez que le demos a aceptar ya no podemos volver atrás. Si tenemos que cambiar algo ya tendremos que cambiar la referencia. Vale. Entonces, en este momento tenemos ya, en este ejemplo básico, cuentas, certificado de aprobación y hoja de firmas. Si hubiéramos adjuntado otros documentos, aquí nos aparecería adjunto, adjunto, adjunto. Pero estos documentos son los que cuando yo entre con mi certificado electrónico en la sede electrónica, como he sido la autorizada para presentar estas cuentas, me van a aparecer de forma automática para que haga el registro electrónico. Nos vamos a la sede electrónica, porque aquí si no se ve, no se cree. Es que como me logue en la sesión anterior, si no cierro todas las ventanas no me pide el certificado. Entonces, no ven, ya recuerda. A ver, aquí tienen el enlace a la sede electrónica, pero es que yo tengo mi certificado en el Explorer, y como lo he hecho con el Google Chrome, va en costumbres. Voy a entrar. Pero bueno, así también ven cómo ir a la sede electrónica a través de la página web del ministerio. Bueno, esta es la página, el portal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Si vamos en servicios al ciudadano, fundaciones, que estamos aquí en medio. Entramos en lo que denominamos el portal de fundaciones, que es el punto en el que les ha comentado Mercedes, que se cuelgan las guías y todo tipo de información divulgativa referente a cualquier cambio o cualquier… Sobre todo es mucha información de interés sobre las fundaciones. Pues, para mi gusto, aunque también se puede ir por aquí a sede electrónica, en la parte baja de esta misma ventana ya tienen los trámites electrónicos. Entonces, si nos vamos al último, que es la remisión de cuentas anuales, ya nos lleva directamente al trámite de sede electrónica, acceso al servicio online, que es la remisión de las cuentas anuales. Bueno, inicio sesión con certificado, con mi certificado, porque así es como voy a ver lo que hemos denominado solicitud automática, que es una solicitud creada en la sede electrónica para ser registrada y que está creada de forma automática. Bueno, a ver, quien tenga muchas solicitudes que haya realizado ya en la sede electrónica, pues, en este caso la mía, esta última, esta también es creada, pero puede ver otras y no encontrar en esta primera vista dónde está su solicitud. Entonces, es que está todavía pensando. La que se ha creado… Es que no quiero que me recupere nada. Aquí. La que se acaba de crear, que no sé si le va a gustar ahora, la deja al final. Tengo que irme al final de la página. Es decir, el orden en que va añadiendo las nuevas solicitudes, es siempre la más moderna o la última. Bueno, vamos a volver a entrar porque no se ha quedado un poco liado. A ver si quiere, a ver si nos deja terminar. Bueno, ahora sí. Bueno, pues, aquí al final de la página es donde vemos solicitud creada automáticamente 21 del 4 del 2017, 1355. Es la de ahora. ¿Vale? Entonces, cuando encuentren esta solicitud, que ya me dice aquí que es de la Fundación IDEA, voy a acceso a la solicitud. Revisar. ¿Por qué? Porque aquí no puedo modificar nada. Solamente voy a comprobar que los documentos que se han incorporado para ser registrados en la sede son los correctos y, si me hubiera equivocado, me tengo que volver a la aplicación de cuentas, porque esto simplemente es recoger lo que está en la aplicación de cuentas. Bueno, ya incorpora automáticamente el nombre de la Fundación. Estos son los datos del certificado electrónico con el que se ha entrado en sede. La documentación que habíamos preparado en la aplicación de cuentas. Confirmar. Aceptar. Registrar. Registro electrónico. Ejecutar Java, porque está bien. Esto es para tomarse un descanso. Ejecutar. Firmar y registrar. Y yo misma. Y la más anhelada ventana. La solicitud ha sido registrada con éxito. Vale, entonces, en este momento es… Esa ventana da mucha alegría a todo el mundo. Bueno, pues, en este momento hemos finalizado con la obligación de elaborar y presentar. Recordarles que en la aplicación de cuentas, en el menú donde teníamos todas las entradas de las cuentas anuales, era donde nos aparecía. Y lo veremos ahora si ha actualizado. Volvemos al menú. Volvemos a las cuentas anuales. Y aquí tenemos… Aquí tengo mucha guarrería porque lo he hecho muchas veces. Pero si ven que el 21 del 4 del 2017 ha habido una entrada de estas cuentas en sede electrónica que está registrado. Esto es lo que nos da información de que también en sede electrónica hemos finalizado correctamente el trámite. Bueno, no queda apenas tiempo para preguntas. Si quieren dedicamos dos o tres minutos y luego va a quedarse la gente del protectorado fuera para que si tienen alguna, también alguna duda más particular, pues, que puedan realizarla. ¿De acuerdo? Bueno, pues, pues, vamos directamente, si les parece, a las… ¿Qué? Exactamente. Y luego las dudas. Gracias. 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 Gracias.